Cuando nos movemos a distintos lugares a tocar, por ejemplo en este caso a Montevideo, nos gusta seguir pendientes del arte y estar atentos a las canciones en realidad. Y cuando fuimos dijimos, bueno, no perdamos el tiempo, vamos a hacer una canción de Montevideo. Y después, bueno, la conexión la hizo Diego nuevamente, como con Abril, le mandó un mensaje a Antonio Viravent, porque él también ya lo conocía un poco y hizo un tema también. Y le comentó que habíamos hecho esta canción y que le gustaría mucho que participe y que esté. Y el chabón con toda la humildad y la energía del mundo se copó. Vino al estudio, después nada, lo hemos tocado en vivo también. Sí, sí, totalmente. Hemos estado con él en el Centro de Cultura Rojas también hace como un año, año y pico, dos años. También como cantar la canción con nosotros, la verdad que es un ejemplo, Antonio. Muy bueno. O sea, no están teniendo un no nunca por ahora. Claro, están pegando sí todos. Sí, no sé, no sé. Surge. Por ahora bien todos sí. Hemos tenido no. Sí, 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 hemos tenido no. Pero hay que nombrarlo sí. Claro, sí, sí, sí. Los no ya fueron no. Claro, ya está. No, nosotros, porque somos muy perdedores acá. Estamos con el espíritu perdedor. Siempre queremos saber cuáles son los no. Nos importan más los no que los no. Nacido para segunda. Nacido para segunda. Como Argentina. Como Argentina, tacos. Y hay otra cosa que... Ah, bueno, hay un no, si querés, te lo cuento. Hace poco le intentamos llegar a Brandon Flowers, al cantante de... Ah, un volvés. Bueno, pero... Está bien, esa es... Pero era el no de una. Al cantante de Killer, si no, no dijo que no. Ahí la respuesta ya es casi un sí. Claro, la respuesta es casi un sí. Un malabón navarro, eh. Que no haya respondido su sí, ¿le respondió? No, en realidad casi ni llegamos, o sea, le hablamos a un stage de él que estaba ahí y después nos señaló desde el escenario y... Diego fue a verlo a la palusa. Y nada, nada, le dio una tarjeta, todo, queremos que nos produzcas y no. Le llegó un cartel, le llegó un cartel que decía, Brandon, I want you to produce a récord. Eso para mí, a ese nivel, no es un no. Nosotros le mandamos a la prensa de Pearl Jam, para cuando vino el año pasado, somos fanáticos, queríamos tener una entrevista. Y nos contestó, mirá, no están dando entrevista. Pero para nosotros fue un sí, nos contestó alguien, un mail que dice, arroba Pearl Jam. Dijo, para ver el chacar. Ya está, ya está. ¿Qué le importa? Nosotros nos hablamos con la gente de Pearl Jam. Y vamos a tocar el... Vamos a tocar con ellos. El sábado en la capilla. Viene Eddie. El sábado en la capilla. El sábado en la capilla. El sábado en la capilla. Gracias.